Vamos a hablar de Asuar, partido de octavos, 10-5 para David y Adrián. El primer set. El primer set. ¡Eso es, Adri! ¡Eso es, Adri! ¡Adri, bien, va! ¡Adri, bien! ¡Adri, bien, va! ¡Adri, bien, va! ¡Buen saque de David! ¡Buen saque de David! ¡Buen saque de David! ¡Buen saque de David! ¡Vamos! ¡Buen saque de David! ¡Buen saque de David! ¡Buen saque de David! 14-6, primer set, David y Adri Están jugando contra Cheste Primer set para San Cristóbal Vamos a hacer un